El GAULA de la Policía en un operativo simultáneo en los municipios de Cáceres, Zaragoza, Caucasia, Medellín, Montería, Córdoba y Pamplona, esto en Norte de Santander, capturó seis integrantes del grupo delincuencial Los del Bajo, antes conocidos como Los Caparros, por posibles casos de extorsiones de más de 15 mil millones de pesos. Los operativos se realizaron en los municipios de Cáceres, Zaragoza, Caucasia y Medellín, en Antioquia, en Montería, Córdoba y en Pamplona, Norte de Santander. Uno de los hombres capturados es alias Yonis, cabecilla que presuntamente se encargaba de coordinar las extorsiones a los comerciantes en el Bajo Cauca antioqueño. Las actividades investigativas se logró evidenciar que esta persona en su cuenta bancaria contaba con un recaudo de 400 millones de pesos, muy posiblemente producto del cobro de extorsiones a estas personas. Según las investigaciones, este grupo abordaba a las víctimas y las intimidaba. Si estas se negaban, arremetían contra las fachadas de sus establecimientos comerciales. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.